Música Diputada, el tema de los mercados, pues la ley, siguen las consultas, parece que va a salir toda una nueva ley de mercados. Parece ser que sí, va a ser, está la tercera mesa de los mercados, para recibir las opiniones de todos los locatarios de los 329 mercados. Y vamos muy bien, ya se vio todo lo que es lo fiscal, lo administrativo, y en esta nueva mesa se van a ver todos los servicios. Oye, muchos locatarios dicen que no les han avisado, esto de los mercados de Miscuac, de Tacubaya, los de Olivar del Conde, y estos dicen, no es que a nosotros no nos invitan, pero yo sé que los invitan, ¿qué pasa? Sí, son invitados, pero a lo mejor a algunos administradores no les hacen llegar a sus líderes, porque aparte de la administración, los locatarios pertenecen a alguna organización con líderes, y a lo mejor ellos no les avisan, porque aquí vienen los líderes, como es ahorita el caso de los del mercado de Xochimilco, de Azcapotzalco, de Iztacalco, de Río Blanco, de Casas Alemán, del mercado municipal de Iztapalapa. Sí, sí, están siendo avisados los de La Merced, los de Jamaica, todos esos han acudido. Eso me lleva a pensar, porque me he estado dando cuenta de esa situación, de que a lo mejor hay líderes que no quieren que se enteren sus agremiados, porque incluso muchos dueños de puestos dicen, ah, pues si ponen una ley vamos a protestar y vamos a cerrar el Zócal y cosas así. No, no, de hecho el reglamento se haría ley, y sin reglamento y sin ley, pues no. Y nunca se va a hacer nada a espaldas, como les vuelvo a decir, de los locatarios, todo de frente con ellos y todos ellos con sus organizaciones, que firmemos en un común acuerdo en lo que estamos haciendo. Sí, pero lo que me refiero es que son los líderes los que le ocultan toda esa información a su gente, a su gente, de ahí viene el problema. Podría ser. Pero por qué, de por sí que el dueño de mercado es medio honesto, no quiere entender, ¿no? Entonces, con esta situación, José Mestre, parece que hay una acusión que no es culpa de ustedes, es de los líderes. Pues desde el foro se hizo la atención a donde acudieron más de 250 mercados en el foro, contabilizados, ahí tenemos las listas de asistencia, y desde ahí se invitó y se convocó, más aparte se ha ido personalizando esta invitación a las administraciones. Porque no ha sido uno por uno, tampoco le puedo decir eso. Pero nosotros creemos que las administraciones les informan a sus agremiados. Ok, pues diputada, ¿hay algo más que quiera agregar sobre la ley? Pues ojalá que salga esta ley, con el beneplácito de los locatarios, de los ciudadanos, para que seamos una ciudad verdaderamente de vanguardia.